La bestia, a ver si no nos rapean eh HP Slayer Ay puro loco aquí A ver tenemos... ¿Tenemos un pro? ¿No tenemos un pro? No tenemos a ningún pro El comandante Y el elite Venga no podemos perder, creo que si pierdo me van a bajar el cualidad que tengo aquí Beto, 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 Beto Hola Si pierdo creo que me bajan eh El cual en tanto de la juega Ahí va a dejarla, no me gusta mucho Cuando es 4 contra 4 esto Porque la última vez que jugué Perdí según yo, y ya tenía mucho que Había perdido, de hecho no Aquí en Team Slayer no sé por qué nunca lo pude subir Más de... el máximo que llegué Fue como 42 o algo así Hacen buen y me cargaban a la victoria siempre El máximo que tengo es en Long Wolves ¿Cuántos tienen Long Wolves? En Long Wolves llegué a 39 Creo Ya está bien difícil ahí Yo sé a quién sabe qué carajos Se me dejó un culcado así Si de 44 y ahí ya no pude subir Ya te va a sudar Ah ese tipo no se está bueno Bueno esta es la que hubiera subido a 50 Pero ya no podía ganar Long Wolves Long Wolves estaba... estaba para enfermos Solamente A ver Arriesgar el skill Joder Joder yo tío Joder 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 ya nos van ganando Yo tenía el lag pero no Eh 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 No sé qué carajos me pasa eh Pues me acuerdo de ellos en dónde está ¿Qué carajos? WTF Yo me estoy... disparando Se van aventando eh Ya te estás ¿Que se? ¿Qué pedo? Ah, estoy viendo. No es buena jugar la primera partida en Racket. Buena. Ah, bestia. Yo siempre he jugado a Team Slayer, nunca he jugado a Socialist. ¿Cómo que siempre he jugado a Team Slayer? Sí, entonces, cuando jugaba Heal-Ord 3, si lo jugaba a Team Slayer, nunca he jugado a Socialist. Bueno, pues, yo ni sabía ni qué pedo. Ni los pros a la verdad, yo nada más jugaba. No, yo en la cuenta de mi hermano jugábamos puro Socialist. Y cuando ya me creé la mía y empecé a jugar, yo sí jugué todo clasificatorio al inicio. Pero ya después, cuando subí a 50, ya empecé a jugar puro Socialist que para subir la experiencia. Y ahí me la llevé, entonces me hice el Super Noob. Ya ni sabía ni qué pedo con esa cuenta. Te vienes de los Ranked y tú sí. Eso nada más te metías, jugabas, se acabó. Está bien, está bien jugar así. No te expresas, te la llevas tranquila. Necesito el láser, que salga el láser y le damos ese jodido. Si no nos va a estar jode y jode todo el tiempo. Ay, a ver. ¿Aquí no había Rocket? Ah, aquí está este wey. ¿Rocket? No. Una bestia. Él me está jodiendo. No. No. No puede ser. Cambié el Sniper por alguna que tenía razón y ya no tenía. Ay, qué recluta. A ver, déjame ver si ya salió el Sniper. Ahorita va a salir. Vamos a ver si sale. Sale al 850. Vale. Esperad, esperad. Ya nos alcanzaron, carajo. Y todo por el Water. No, no puede ser jodido. No es el Water. Y ahorita lo voy a agarrar. No, ya no sale, pero yo lo agarro. Según yo sale alguien. 50, 49, algo así. Si no estoy noob. A ver, si no sale el 40, ya me voy. Me repito. Dale, basura, sal. Mira, volteo y ya lo voy a salir. Para mí es bien chido. Él no salió. Ah, el carajo. Ahí sí sale el Sniper. No es que alguien ya lo haya agarrado. No creo. ¿Siguen en el Warfight estos tipos? ¿Verdad? Solamente... Ah, maldito asqueroso. Ahí están a los dos a tiro. ¿Y otro o...? Sí, es bien cientos ahí. En el avión sigue. ¿Es que no se fue o no sé si se lo mató? Está muerto. Es el Sniper. Siento, sí. ¿Qué tipo de reyes Sniper? A ver si... Ahí está. Dale, muérete, basura. Alá, su granada. Alá, su granada. Granadazo del amor. Ahí está, ahí está, ahí está. Hasta el fondo. Ahí le hace a Spartan, eh. Puede salir al otro o algo para que... No se jodan después. Granadazo, no muera. Ay. Necesitan dos. ¡Carajo! No, no está tiro. Mata el capillito, eh. Ahí está, buena. No hay nada, ahí está, muerto. Ay, asqueroso este. Bueno, está mi triple kill. Ah, ¿cómo que no? Dale, digime que al carajo. Si me salió esta sangre, esa basura. Qué asco. Ya les ganamos, ¿no? Están medio noobs. El doble mal bueno. Sí, me rapeó. A tu derecha, han respirado. Uy, aquí están todos. Ay, me llega el otro asqueroso por atrás. A ver. Sniper de nosotros, ¿quién carajos lo agarró? No sé. Y ahorita, al menos que haya sido ese el que le robé al otro tipo. Que no creo, que se haya infiltrado en nuestra base y nos lo haya robado. Hola. En la montañita del amor. ¿Quién carajos? Una bestia, me va a matar. No, 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 quieto. Ese loco de nuestro equipo está hasta allá, ¿quién sabe por qué? Y ya tiene enlace. Carajo. No, no. No falta en sacar a su jodido Watar, ¿eh? Sí. ¡Oh, llegó! Están con el laser, ¿eh? Este buen chingado que no cao. Por el Elite, jorobado. El Elite en el Sniper, pero no le da a nadie. A la buena. Ya le dio uno. Está ya tirado en el avioncito, nada más que yo no tengo balas, cara. Ay, corre, 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 corre. Una bestia. Ya no supe si lo mataban. El avioncito, buena. El avioncito sigue uno. No. Es que había dejado el vio hace rato. Corre, corre. No, no, no. Me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Sube, 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 sube. Debajo debe de estar. ¡No! No puede ser. Tienen el Sniper del otro lado. Así que podemos estar cargando a la victoria. Muérete. Sí. Claro, porque tienen el Sniper por ahí. Me huelaron la cabeza con un jodido. No lo hay. Tienes. No lo hay que hacer. No hay que hacer. Voy a dejar el... Ay, no jodido el lanzo de misiles. Estoy viendo al hoy. Ay, hijo de su madre. Lo voy a dejar por si viene el Warthog, lo agarramos. Aquí viene el Warthog nosotros ahora. Pues si verdad, nunca hacemos eso, pero si. Asegurar la victoria. Ah mira ya salió el laser, ya salió el laser. ¡A la bestia! Casi me vuela la cabeza el sniper. No se si lo mataron. Holy shit. No vale, queda en la basura. A la izquierda hay dos. Puede ser. Me da miedo asomarme por el del sniper. No está ya muy bien el del sniper. ¡Oh! ¡Pillado papi! ¡Qué pillado! ¡Ay! Sáquen su Warthog y les doy. Tonto. Yo te llevo amigo retrasado. Sigue ahí en su base campeona con el sniper. No me voy con el lead jorobado. Hay que esperar que no llegue. Entra ahí el... ¡Ah! ¿Tú lo traes? ¡Cuidado! ¡La bestia! Casi me atropellas ahí. ¡Salí tonto! ¡Ahí arriba! ¡Ay wey! ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Ay la bestia! Lo dejé ativo ahí en medio. Ni supe. Ni supe qué onda. A ver. Tenco. Falta 6. Oh. ¡Ah!…y carajo. Venga, venga, venga. Me atiro. Ah, mira la bestia. Ese tipo. No los puedo... Me está cargando, ven aquí de mi lado ¿Quién es de venir? No se se mueren con esta porquería Ay carajo ¡Hala bestia azul! Si la lió aquí vengan como un chapulín y la bestia ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! No sé si me rapean bien rápido ahí Paciente, está bien, sí He vio cantar la verdad de esa canción ¿El video que subió es loopy o cuál fue? DP Sí, sí, lo escuché Una parte como le hace Cuando yo digo provácame en tus labios Y le hace hazme tuya de una vez Cuando le dice hazme tuya de una vez Qué chistoso, ¿no? ¡Ah, la bestia! ¡Ah, muéete, 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 muéete! ¡Ah! Todos están ahí campeando, pero Ah, les destruí el camioncito de la moto ¡Ah, bestia! Está un minuto ¡Última es mía! ¡No se murió! ¡Metí al carajo! ¡Va a ganar, carajo! ¡Dales, dales! ¡Cuento la calma! ¡Qué cargada me metieron! ¡Qué cargado de la Julia me metieron! ¡Qué pro! ¡Qué probado! Jugaba bien A ver. ¿Te salgo? Sí, eh. Ah, subí a 41. Qué pro. Y según yo había perdido la última. Bien, muy bien. Yo subí a 37. Muy bien. ¿Tienes mis players? C'mon, dale. Sí.